Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta César Solorzano. Gracias, señora presidenta, señoras, señores asambleístas. Quisiera iniciar solidarizándome con las familias, con los amigos, con los compañeros de trabajo. De este proyecto, de esta obra, solidarizarme especialmente con los familiares de los fallecidos en la ciudad de Tena, en la ciudad de Chaco, en la ciudad de Archidona, parte de la provincia de Napo. Yo estuve el día de ayer en Chaco visitando a los familiares de una de las personas fallecidas en tal triste y lamentable hecho. Compartí un momento con ellos. Pero lo que yo quiero que ustedes conozcan, pueblo entero, el Ecuador entero, y familiares de los fallecidos, es que esto pudo evitarse. Claro que sí pudo evitarse. Porque en varias ocasiones, los propios obreros, trabajadores, quienes se encontraban allí, habían denunciado que no podían continuar trabajando en esas condiciones. ¿Por qué? Primero, porque ya había filtraciones de agua y que eran demasiado anormales. Segundo, porque los tubos que apuntalaban el techo de este túnel estaban ya doblados. ¿Cómo no? ¿Creen ustedes que no iba a poderse evitar esto? La vida y la pérdida de vida de 13 personas, incluidos 10 ecuatorianos. Y quiero contarles el relato de uno de ellos. A las 8 de la noche, antes de las 8 y media que estaban allí, uno dice que escuchó un fuerte sonido y se lanza al piso, se lanza al suelo. Pero por la presión que ejercía el agua cuando iba bajando, fue levantado del piso literalmente para luego con la avalancha del agua ser arrastrado por casi 500 metros. ¿Posiblemente negligencia? Lo más seguro que sí. porque habían advertido que tenían que limpiarse. Tenía que limpiarse para que el agua no se acumule, esas regías tenían que limpiarse. Y eso es lo que los trabajadores habían hecho, habían dicho y se hizo caso omiso a esto. ¿Cómo no pensar que hubo que hubo negligencia aquí? creo que se debe iniciar una investigación, pedir tanto al Ministerio de Trabajo como a esta asamblea una delegación de asambleístas posiblemente que esté compuesta por la Comisión de Derechos de los Trabajadores más los asambleístas amazónicos para poder ir, verificar, conversar con los trabajadores porque tienen miedo de denunciar esto. Yo en 2013, en julio de 2013 presenté ya a la Comisión de Derechos de los Trabajadores para ser recibido con los empleados de esta obra. lamentablemente el temor que ellos tuvieron no les permitió porque es su único ingreso, el único ingreso familiar que tienen ellos. Quisiera que ustedes vean algo que va a hablar por sí solos. Les pido por favor que pongan el video y compañeros, les pido que presten mucha extensión a este video. Ahí pueden ver como dos jefes chidos le pegan a un trabajador ecuatoriano y lo persiguen. Bajen las luces por favor para que se pueda ver un poco mejor el video. Miren, ahí le va a pegar con una piedra el jefe chino al trabajador ecuatoriano y un ecuatoriano lo coge, le coge el brazo, le toma el brazo. Ese es el maltrato que a diario viven los compañeros ecuatorianos y obreros de allí. Para luego, miren, se agacha el jefe chino para luego coger una soba con una punta de acero y golpear, y golpearlo. ¡Yلا, no, no! Muchísimas gracias por el video. Miren, compañeros asambleístas, esta es la realidad que a diario viven esos obreros, esos trabajadores allí. Y esta asamblea no puede permitir que los derechos de los ecuatorianos y trabajadores honestos que día a día trabajan por esta gran obra, como lo han dicho, no estamos en contra de esta gran obra. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Quién va a responder por los 13 muertos, por los 10 muertos ecuatorianos? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién es el responsable? Eso es lo que yo espero, que esta asamblea tome cartas en el asunto y no se permita más este abuso. No se permita más. ¿Dónde está el Ministerio del Trabajo? Que deben estar ahí pendientes y presentes ante ya tantas denuncias que se han realizado, porque esa no es la primera. Gracias a Dios el día de hoy tenemos un video con el cual podemos nosotros comprobar y verificar el abuso de cual a diario son víctimas los ecuatorianos. También pido que esta Comisión de los Derechos de los Trabajadores investigue. ¿Por qué? Porque contratos, solamente contratos de tres meses y afuera los trabajadores ecuatorianos. Y saben otra cosa más, que entre los 10 fallecidos ecuatorianos, habían personas que estaban en su último día de trabajo y otros en el primer día de trabajo. ¡Qué tristeza y qué dolor poder ver este video! ¿Y saben por qué? ¿Por qué sucedió todo esto? Por un plato de comida, por una tarrina de comida. Esto pido por favor a esta asamblea no dejemos pasar esto y llamemos a los representantes de estas empresas para que vengan a responder. ¡Tenemos que hacerlo! Hay que velar por esos ciudadanos. Y debemos preguntar, ¿qué ha pasado con las personas responsables de este video? ¿Ha pasado algo con ellos? Posiblemente no. Y lo más seguro que no. Por eso, nuevamente, e insisto en que esta asamblea debe tomar cartas en el asunto y no dejar pasar esto. Muchas gracias, Presidenta y compañeros asambleístas.